Partida en la octava en Santanita Park, retrasa ligeramente el 2 Intense, queda en el último lugar, el 4 Atomic Drop, salta con velocidad a tomar el primer lugar, avanza por el centro el número 5 Drive y está en el segundo puesto y de viaje Drive, va a buscar la punta con Flavien Pratt, insiste por dentro Atomic Drop y están los dos cabeza a cabeza, retoma la punta el 4, el 5 queda en el segundo, el callo Drive, el callo Mr. Shane, el 6 está en el tercero y Misagua, el 3 está muy cerca en el cuarto, último el 2 Intense, la pelea con Atomic Drop dejando 21-4 para el primer cuarto de milla Drive, quedó segundo, avanza Minister Shane desde el tercero el número 6 y luego quedó Misagua el número 3, está delante Atomic Drop, el callo Drive no puede con él y se queda a tres cuerpos, el número 6 Minister Shane viene para el tercero, entran en la recta final en 44-1 y se escapa Atomic Drop. El número 4 está solo en la punta con Abel Cedillo, en una tremenda exhibición les gana el octavo en Santa Anita Park, Atomic Drop ganó galopando la carrera, el 6 Minister Shane llega segundo, Drive el 5 tercero, luego llegó el 2 el caballo Intense, último el 3 Misagua.